Ahora que se reactivarán actividades artísticas como conciertos y shows, varios cantantes y grupos como Cava, Alessandra Rosaldo, Magneto y las chicas de JNS anunciaron una nueva gira juntos. Ahí le preguntamos a Carla Díaz, integrante de este último grupo femenino, sobre la sorpresiva boda en secreto con su novio Daniel Deis el fin de semana pasado. Muy contenta, muy feliz, pues habíamos esperado mucho este momento. Realmente me casé por el civil. No le resto importancia, pero la boda religiosa será hasta el próximo año. Así que ya en ese momento habrá tiempo para irnos de luna de miel, ya habrá tiempo para viajar, para disfrutar y pues feliz, feliz de la vida. Recién casada, dos días. Eso sí, la cantante no piensa escribirle a la cigüeña por el momento. No, imagínate ahorita cigüeña y con todo esto que va a pasar, no me voy a esperar y creo que Dani también está de acuerdo. Cuando Dios quiera, pero ahora por el momento no. Eric Rubín y Beni también estarán presentes en esta gira y se mostraron emocionados de pisar nuevamente los escenarios tras la pandemia. Todos extrañamos mucho el escenario, todos entendemos que este es un momento en el que tenemos que unir fuerza. De esto depende el trabajo de muchísima gente, ¿no? Que está detrás, que vivimos de esto. La cantante española Ana Torroja se mudará temporalmente a nuestro país para también formar parte de esta serie de conciertos. Y me he emocionado porque me he dado cuenta de que llevamos más de un año largo sin volver a pisar un escenario y nosotros necesitamos eso con el aire para respirar, ¿no? Vive hoy Diego Barrios. Oye. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? A ti, acá. Sí, es increíble. Sandra, cuéntalo, por favor. Es increíble. Si el público encuentra a Eric rápido, le vamos a dar unos pasos para el tema. Es que a él cuando llegó, dice, casi me desmayo de la vergüenza, porque todos estaban de negro. Entonces, claro que no sé a quién regañaron por no haberle avisado a Eric. No, perdón. Mi hermano. Oye, pero iba como de velorio en Hawái. Pues pregón se ve, o sea, sí está pregón, pero el pobrecillo no sabe lo que es negro. O sea, todo negro y una mancha de colores así de, ¿quién es? Muy bien, Eric, hubiera llegado encuerado a mi hermano y no te notabas tanto, mi hermano. ¿Qué sale el elencaso? Sí, claro. Oye, qué padre. Oye, yo no me nota. Digo, ¿qué elencaso? Sí, qué padre. Oiga, y seguimos con...